Entonces esos dos, ya es como empezar a trabajar con dos proyectos concretos, es como que también tiene un incentivo. Lo que sí es importante aclarar, pese a que las audiciones terminaron, fueron tres días de audiciones, audicionamos muchísima gente, mucha repercusión y mucho interés, lo cual agradecemos mucho. También recibimos muchas consultas por gente que en esta época estaba de viaje, es una época medio complicada de vacaciones o de salidas, por lo cual decidimos abrir un día más de audiciones, esto es importante que lo tengan en cuenta, el día miércoles 28 de julio, el último miércoles de julio, vamos a audicionar a toda la gente que por distintas razones no haya podido concurrir a las audiciones de esta semana que termina. Era una convocatoria que había arrancado en el mes de abril para conformar el coro, el primer coro de ópera de la provincia, lo que pasa es que luego tuvimos los cierres debido a la pandemia, tuvimos que suspender y retomamos entonces la semana pasada la convocatoria a audiciones. Estas audiciones eran para poder seleccionar a personas que, si bien es cierto, no tuvieran formación dentro de lo que es la técnica vocal, pero sí que tuvieran condiciones vocales como para poder trabajar. Este coro en realidad va a venir a cubrir un espacio, digamos, cultural que no había y que es el de la formación en técnica vocal. Los coreutas seleccionados van a tener clases y van a tener estudios en repertorio académico, técnica vocal y artes escénicas también. ¿Por qué? Porque se busca que este grupo, una vez que esté en condiciones y con el repertorio armado, participe de las puestas de ópera que hacemos nosotros desde la Asociación Cultural Pampa desde hace 18 años. Para esto, los seleccionados van a contar con dos ensayos semanales de repertorio con la profesora Mercedes Bustos, una clase de técnica vocal conmigo, y además van a recibir periódicamente, todo va a depender en las medidas que el coro vaya avanzando en sus conocimientos, van a recibir las masterclasses clínicas de distintos maestros de los principales teatros de ópera del país. De cualquier manera, este coro seleccionado empieza a trabajar el día 2 de agosto ya con el repertorio que va a tener que abordar en las dos producciones que tiene programadas Asociación Cultural Pampa para lo que resta del año. Tenemos programada una puesta lírica en el mes de noviembre y el tradicional concierto de Navidad en el centro de la ciudad abierto a fines de diciembre. ¿Cuánta gente queda finalmente seleccionada? ¿Hay un cupo o eso lo ven de acuerdo a la convocatoria que tuvieron? No hay un cupo. Nosotros vamos a seleccionar todos aquellos que nosotros consideremos que tienen condiciones vocales. Vuelvo a repetir, no se asusten, no estamos pidiendo ni conocimiento ni de idioma, ni de técnica vocal, ni de repertorio, nada. Lo que sí buscamos es que haya condiciones sobre las cuales trabajar.